El cielo mayormente nublado y 24 grados de temperatura máxima, lo que se estima para hoy por la tarde, cuidado, porque el alcance de estas lluvias es bien importante, una posibilidad del 50% y baja la temperatura esta noche, mientras que se mantiene arriba la posibilidad de lluvia en un 60%, seguiremos hasta el final de hoy con cielo mayormente nublado, acumulando la presencia o la espera de algunas lluvias con actividad eléctrica. Ya para esta noche el ambiente se mantiene muy fresco, cerrando el día con unos 17 grados. ¿Y qué pasa a partir de mañana, que ya es mitad de semana tan rápido? La temperatura va a mantenerse entre los 12 y los 23 grados, será un ambiente muy fresco por la mañana, templado por la tarde, el cielo se queda mayormente nublado, prácticamente lo que resta las tardes de esta semana, que es la última semana del mes de julio. El cielo mayormente nublado, miércoles, jueves y así hasta el próximo viernes, la posibilidad de lluvia también importante. Va a ir en aumento, por cierto, del 60 al 70% durante los siguientes días. Este panorama a partir de esta tarde es similar para Tlaxcala, en donde la temperatura va en aumento, llega a los 26 grados, cielo mayormente nublado y a partir de esta tarde y también por la noche no se descartan algunas lluvias. Este es el reporte para la capital de Puebla, para el estado en donde además se mantiene alta la posibilidad de lluvias, se extienden características muy similares para Tlaxcala, mientras que en otros puntos del país empieza a salir el sol, pero también viene acompañado de algunas lluvias que se van a registrar durante las próximas horas. La temperatura, por otra parte, marcará 24, 26 grados en zonas como San Miguel de Allende, se aprueben lluvias también en Irapuato, en Salamanca, en Celaya, mientras que en la capital del país el panorama es similar. El pronóstico marca hoy posibilidades de lluvia en un 50% acompañado de descarga eléctrica y la temperatura, llega para las próximas horas como mucho a los 25 grados y después viene la formación de estas tormentas que van acompañadas de descargas eléctricas y también podría ir junto con caída de granizo que no se descarta para sectores de la zona centro del país. Hasta aquí es el reporte del pronóstico del tiempo, quédense con nosotros, hay más noticias, buenas tardes.